Bip, es, 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 es el mejor Y ahora, ¿qué viene caballero? Esto es algo muy extraño Oye Jeva, cállate mejor y no digas bien Porque si no, te voy a regalar un empanado Oye Jeva, cállate mejor y no digas bien Oye Jeva, cállate mejor y no digas bien Oye Jeva, cállate mejor y no digas bien ¿Qué? ¿Qué? En otro día, fue mi cumpleaños, y un balón me regaló mamá. Yo saqué el balón, para que se vayan.